Estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatú. Ay, hasta es que la nota nunca se va, no te falta nada, así estás tú. Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. Uso color café, se apoderaron de mí. Moro por un beso de esos que no son amigos. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Cuando cae la noche, siempre me tira. Me di cuenta que si le hago es por una salcilla. Te ves ropa, se tarda, se te va, cari. Yo te dejo un ladito aquí, conmigo, oye. Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatú. Ay, hasta es que la nota nunca se va, no se falta nada, así estás tú. Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatú. Ay, hasta es que la nota nunca se va, no se falta nada, así estás tú. No se va, no se falta nada, bebé. Un día no quiero, amor, nada de mí. Un día no quiero más nada, que no se has de mi cama. Y cuando te despiertes, levanta mentes que te va a dar, solo tu boca es lo que desayuno, siempre aprovecha un momento oportuno, como yo ni ninguno, y con este es tu número uno, baby. Tú, que estás pa' comerte, to' la toita, si es que tú, te ves tan rica esa carita, si es que tú, ay, ya sé que la nota nunca se va a ir, no se trata más, si es que tú. Tú, que estás pa' comerte, to' la toita, si es que tú, te ves tan rica esa carita, si es que tú, ay, ya sé que la nota nunca se va a ir, no se trata más, si es que tú. ¡Oh, oh, oh! ¡Tequila!